Sabemos que eres nuestro único hogar y queremos darte las gracias por dejarnos vivir en él. Hoy muchos sabemos que ha llegado la hora de salvarte, la oportunidad de cambiar para seguir disfrutando todo lo que nos das y prometerte que juntos te vamos a cuidar. ¡Feliz Día de la Tierra!